Hola horteras, hoy vamos a hablar de caballones y de tres bolillos, porque en el vídeo anterior salía el tema de tres bolillos, del tres bolillos que es, lo preguntaba Diego, y bueno, antes quiero hacer un inciso, y es que cuando te pones a hacer vídeos para YouTube, YouTube te dice, haz vídeos sobre cosas que la gente pregunte, y estoy seguro que nadie va a buscar, nadie va a poner el buscador del YouTube, ni tres bolillos, ni distancia entre caballones, segurísimo, pero en este canal somos así, ponemos cosas que a veces sirven para disipar dudas que sabemos que tiene la gente, aunque no lo busquen, y en todo caso ayudan a enfianzar conocimientos que tienes sobre el huerto, y este vídeo será complementario de otro que haremos en el curso de huerta, y es para explicar por qué no es interesante que hagas un huerto en caballones si no vas a regar por inundación, y para esto lo vamos a ver con una cinta métrica, si cogemos estos dos caballones y medimos de lado a lado, veremos que esto marca metro diez, esta es la instancia que hay entre este punto y este punto, si yo hago un bancal de metro diez de ancho, yo lo quiero que esté ancho, y si yo voy a hacer un huerto y voy a pasar una línea de goteo por aquí y una por aquí, y aquí lo voy a tener de camino como está aquí, no voy a hacer con líneas de goteo este surco, tenemos la idea de que un huerto tiene que tener surcos y caballones, pero estos son los necesarios si riegas por inundación, no tiene sentido hacerlo en este caso, porque lo que vas a tener es más superficie de evapotranspiración, eso que es, eso es que hay más superficie expuesta al aire, y esto que está sucediendo aquí, que vemos que mantiene la humedad dentro pero que por fuera se está secando, se produce una superficie mayor, con lo cual esto para los microorganismos del suelo no es nada bueno, porque en realidad la superficie que tengo allí, aquí, yo aquí con el caballón, si yo sigo el caballón, aquí ya estoy a metro diez y me voy a metro treinta, o sea, tener este surco aquí me da veinte centímetros más de superficie de exposición al sol y al aire, hombre es más superficie de captación de la humedad, sí, pero recuerda, si estamos hablando de que en un gota a gota no tiene sentido, porque vas a poner las plantas exactamente donde tienes la gota, normalmente será a treinta centímetros o a sesenta, serán múltiplos de treinta si utilizas manguera autoxudante, sí, autocompensante, y si utilizas manguera exudante puedes jugar con el marco de plantación, en este otro vídeo te explicamos de qué va esto en el marco de plantación, pero no tiene sentido que hagas caballones en un huerto que no vayas a regar por inundación, y esto del tresbolillo de qué va, pues tiene que ver también con las medidas, aunque no tiene que ver con la evapotranspiración, aquí hemos puesto las judías verdes en línea, por cierto que se ve en el vídeo que hablábamos de escarificación del suelo, se ve como al germinar han roto esta corteza de arcilla, y se ve por qué necesitamos hacerlo nosotros de forma artificial, cuando esto sucede, esto hay que hacerlo aquí ya, para que absorba mejor el agua de próximas lluvias, entonces cuando tú plantas en línea hay una distancia entre planta y planta, pero cuando quieres aprovechar el espacio la mejor manera es plantar salteado, y esto es un tresbolillo, vamos a verlo con las lechugas. Antes de seguir, daros las gracias a las 54 personas que estáis abonadas al canal, porque le dais sentido hacer estos vídeos, y aparte estáis ayudando a mejorar la calidad del sonido, de la imagen, de todo, o sea que gracias, en mi nombre y en el de Diego Espada. Y aquí lo que vemos es cómo hemos plantado las dos líneas, y esta línea y esta línea si están paralelos, pero al plantar al tresbolillo salteado, este no está aquí entre estas dos, está en una distancia equidistante entre cuatro, lo que hacemos es poder aprovechar el espacio y tener un cultivo más en este espacio, esto es plantar al tresbolillo, y esta estrategia es interesante cuando tienes un huerto pequeño, cuando tienes poca agua, o cuando tienes que optimizar el tiempo que le dedicas al huerto, porque tienes mucho espacio pero tienes poco tiempo, entonces te interesa poder tener plantado menos espacio para que el mantenimiento sea más corto. Bueno, hasta aquí este vídeo, seguramente no va a pasar a los anales de la historia del YouTube como uno de los mejores vídeos, porque el tema es muy raro, pero está bien explicarlo. Hubo un curso en el que me acuerdo que alguien me preguntó, después de estar un rato hablando sobre ajos, de guardar y ajos tiernos, la diferencia, alguien me pregunta, pero exactamente, ¿cómo es la semilla del ajo? Y esto me ayuda siempre a recordar aquella anécdota, para recordar que cuando empezamos, y esto me pasaba, y lo he explicado muchas veces en el canal, que este canal también es para explicarte cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empezaba. Pues que a veces, cosas que parecen muy obvias cuando estás plantando, y olvidamos que la gente que está empezando, todo es una montaña, y que realmente muchas veces hay muchas ganas pero no saben nada. Pues bueno, ahora ya sabes por qué no tienes que hacer caballones y riegas con gota a gota, y por qué plantar al tres bolillos es una buena estrategia. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.